A través de ustedes está el reconocer lo que representa cada una de las historias de ustedes para el colectivo. Aquí estamos, para ayudar, para respaldar, para darle el empujón que necesitan, un trabajo, un proyecto. Gracias, gracias a todos por la posibilidad que nos dan con las ferias, en las que somos partícipes. Mi agradecimiento, mi reconocimiento, bueno, los tres estuvieron en algún taller, que hicieron posible para mí esta gran, gran, gran experiencia. Agradecidísima, muchas gracias a la persona que es un vino para el alma.